Niko Okiato suelta un dato bomba sobre su programa con Flor Jazmín Peña. El exitoso presentador dejó a sus miles de seguidores atónitos con su inesperado anuncio. Esta semana, Ángel Debrito sorprendió a muchos al hablar del estado sentimental de Niko Okiato, el dueño del exitoso canal de Streaming Luzu TV. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el periodista arrojó luz sobre una posible relación amorosa que tendría el animador con Flor Jazmín Peña, su compañera en el ciclo, Nadie Dice Nada. Todo comenzó a raíz de una pregunta de una seguidora de Ángel Debrito, quien le consultó si Niko Okiato y la actriz están de novios, ¿Crees que un día Okiato y Flor Jazmín van a ser pareja? Indagó la follower. La respuesta del experimentado comunicador fue directa y sin rodeos, creo que ya probaron. La declaración del conductor de, LAM, desató un revuelo entre los seguidores del empresario y Flor Jazmín Peña. En el contexto de esta revelación, Niko Okiato sorprendió aún más a sus seguidores con un anuncio importante a través de sus redes sociales. Ayer, el conductor, mediante un posteo en su Instagram, contó, Mañana en NDN anunciamos quiénes son los dos integrantes del equipo que los viernes y los lunes van a estar en vivo desde otro país para entrevistar a una estrella de la música. En la emisión de hoy de, Nadie dice nada, Niko Okiato aumentó las especulaciones sobre su posible romance al revelar que viajará a Miami junto a Flor Jazmín Peña para realizar una entrevista a una famosa artista. Hay que mencionar que, hasta el momento, la identidad de la estrella de la música que entrevistará el conductor de Luz UTV es un gran misterio. La revelación de Ángel de Brito y los próximos proyectos profesionales de Niko Okiato y Flor Jazmín Peña han dejado a los seguidores ansiosos por descubrir más detalles sobre la relación. Recordemos que el comunicador y la bailarina tienen una amistad que data de hace varios años. Niko Okiato y Flor Jazmín Peña fueron pareja en Bailando por un Sueño, en 2019, donde se alzaron con el título de campeones. Al parecer, esta relación amistosa llevó a que algunos observadores perciban una cierta química entre ellos, que habría evolucionado en algo más.